Bien, ahora vamos a resolver el problema número 27, el problema número 27 de la guía que dice lo siguiente, se va a construir una nueva carretera para comunicar dos poblaciones, ciudad B y ciudad C, hasta ahora para ir de uno a otro poblado es necesario pasar por la ciudad A, la distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de 7 kilómetros y la distancia entre la ciudad A y la ciudad C es de 5 kilómetros. Si el ángulo que forman las dos carreteras de la ciudad A es de 60 grados, ¿cuántos kilómetros medirá la nueva carretera? Y bueno, y vienen ahí algunos valores de seno de 60 grados, coseno de 60 grados, tangente de 60 grados, porque es el ángulo que me están dando en el problema. Bien, voy a volver a leer el ejercicio y vamos a ir construyendo el triángulo, ahí ya viene el triángulo elaborado en el ejercicio, pero si no viniera el triángulo, en este tipo de problemas que tienen que ver con leyes de senos y cosenos, con teorema de Pitágoras, es decir, problemas que tengan que ver con triángulos, siempre es importante hacer un pequeño dibujo, un bosquejo para poder atender el problema y resolverlo de manera correcta, ¿vale? Bien, dice, se va a construir una nueva carretera para comunicar dos poblaciones, ciudad B y ciudad C, entonces tenemos la ciudad B y la ciudad C, donde hay, o donde se pretende, mejor dicho, crear una nueva carretera, esta es la nueva carretera que se tiene que hacer para comunicar de manera directa el pueblo B con el pueblo C, bueno, la ciudad B con la ciudad C, ¿vale? Dice que hasta ahora, para ir de este poblado a este o de este a este, se tiene que pasar forzosamente por una ciudad A, y en este caso el problema me marca la ciudad A en la parte de arriba, dice que para ir de B a C, tengo primero que ir al pueblo A y del pueblo A ir al pueblo C, esto es lo que actualmente se tiene, ¿vale? Ahí está. Y luego, dice que la distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de 7 kilómetros, es decir, esta distancia es de 7 kilómetros y la distancia que hay de la ciudad A a la ciudad C es de 5 kilómetros, 5 kilómetros, ahí está. Y dice, si el ángulo que forman las dos carreteras de la ciudad A, ¿cuáles son las dos carreteras de la ciudad A? Pues esta y esta, estas son las dos carreteras de la ciudad A, dice que el ángulo que se forma es de 60 grados, ajá, y nos pregunta entonces, ¿cuántos kilómetros va a medir la nueva carretera? Es decir, ¿cuántos kilómetros va a tener la carretera que va a comunicar de manera directa a la ciudad B con la ciudad C? Ese es el problema que hay que resolver, ¿vale? Entonces, de entrada, quiero que vean que les dan en el ejercicio los valores de seno de 60 grados, coseno de 60 grados y tangente de 60 grados. Seno de 60 grados les dice que es 0.8660, coseno de 60 grados es igual a 0.5 y tangente de 60 grados es igual a 1.7320, ahí está. Ya me están dando los valores, no siempre les van a dar los valores de los ángulos, ajá, de las funciones trigonométricas de los ángulos. Entonces, hay que buscar una mnemotecnia o una manera práctica para poderse aprender los valores mínimos de los ángulos notables. Recuerden que los ángulos notables son 30 grados, bueno, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, principalmente, ¿ok? Bueno, pero en este caso sí nos los dan. Ahora bien, cuando vamos a analizar problemas con triángulos, lo primero que tenemos que revisar es si el triángulo es rectángulo o no es rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y ese triángulo, ese triángulo rectángulo tiene siempre marcado el ángulo recto, pero en este caso no hay un ángulo recto, ¿de acuerdo? Nos da un ángulo de 60 grados y se forman otros dos ángulos que a vista, ¿verdad? No son rectos, por lo tanto no es un triángulo rectángulo. Cuando no es un triángulo rectángulo nuestras posibilidades para poder solucionarlo son dos, básicamente, utilizando ley de senos, utilizando ley de senos y utilizando ley de cosenos, ¿de acuerdo? utilizando ley de senos o ley de cosenos. Normalmente la ley de senos, la ley de senos se utiliza cuando queremos calcular el valor de alguno de los ángulos de mi triángulo, ¿ajá? Normalmente se utiliza para calcular el valor de los ángulos, pero también en algunos casos me sirve para calcular el valor de alguno de los lados, ¿verdad? De alguno de los lados de mi, de mi triángulo, ¿sale? Entonces no es exclusivamente, pero en prioridad se utiliza para calcular el valor de alguno de los ángulos. La ley de cosenos, la ley de cosenos se utiliza para calcular el valor de ese triángulo, ¿de acuerdo? Me sirve para calcular el valor de los lados. Obviamente para yo poder utilizar la ley de cosenos, forzosamente necesito saber, necesito saber la medida de alguno de los tres ángulos, que en este caso me dan el valor de este que es de 60, necesito forzosamente saber el valor de la medida de alguno de los tres ángulos y necesito forzosamente saber la medida de los lados que forman ese ángulo. Entonces, dense cuenta que aquí me están dando mi ángulo de 60 grados y también me están dando el valor de esos dos lados que forman ese ángulo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a utilizar en este momento es la ley de cosenos, ¿de acuerdo? Y entonces sabemos que hay tres expresiones para la ley de cosenos, tres expresiones para la ley de cosenos, tenemos la expresión a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por el coseno de a, tenemos b cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno de c, ¿vale? Y ustedes se preguntarán, ¿cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? Bueno, en este caso tengo que remitirme a mi dibujo y de acuerdo a la construcción de este dibujo, yo me doy cuenta que el ángulo de 60 grados está representado como el ángulo a, en este caso haciendo alusión a la ciudad a, entonces yo lo tomaría como mi ángulo este a, entonces ¿dónde está marcado el ángulo a? Pues en esta fórmula, ¿de acuerdo? En esta fórmula, ¿sale? Entonces voy a utilizar esta expresión para obtener, en este caso recuerden a, b y c son letras minúsculas que me representan los lados del triángulo, ahora hay que tener mucho cuidado a la hora de acomodarlos, si este es mi ángulo a, que vale 60 grados el lado opuesto a este ángulo, el lado opuesto es el lado a, en minúscula, ¿de acuerdo? Si este va a ser mi ángulo b, haciendo alusión nuevamente a la ciudad, si este va a ser mi ángulo b, el lado opuesto va a ser el valor de mi lado b, ¿sale? Y finalmente, si este es mi ángulo c, el lado opuesto va a ser el valor de mi lado c. Entonces se los pongo así porque es importante tener en cuenta este ordenamiento tanto de los lados como de los ángulos, ¿vale? Bien, ángulo a, lado a, ángulo b, lado b, ángulo c, lado c. Vamos a utilizar esta expresión entonces y pues obviamente aquí como se dan cuenta tenemos despejada ya la letra a, el valor del lado a y justamente es el lado a la incógnita que nos está pidiendo el problema que resolvamos, ¿de acuerdo? A veces los problemas son así de bonitos y así de exquisitos, entonces hay que ser ordenados simplemente para calcular los resultados. Entonces, ¿qué nos pide el problema? ¿Cuánto mide o cuánto va a medir, mejor dicho, la carretera nueva para comunicar en la ciudad b con la ciudad c? Entonces, bien, los datos, ¿cuáles son los datos del problema? ¿Qué nos da el problema? Revisamos nuestro triángulo, nos dice que el ángulo a, el ángulo a mide 60 grados, nos dice que el lado b mide 5 kilómetros, nos dice que el lado c mide 7 kilómetros y son todos los datos que nos dan y obviamente nuestra incógnita es la letra a, no sabemos cuánto vale, pero es lo que vamos a averiguar. Bien, entonces vamos a sustituir los datos en la fórmula, la fórmula es a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de a, entonces a cuadrada es igual b cuadrada pero b vale 5, entonces son 5 al cuadrado más c pero c vale 7, entonces son 7 al cuadrado, menos 2 que multiplica a b que vale 5 y que multiplica a c que vale 7 y que multiplica al coseno de a, el ángulo a sabemos que vale 60 grados, ¿vale? De toda esta expresión lo primero que quiero que averigüen es cuánto vale el coseno de 60 grados y como ustedes recordarán en nuestro ejercicio nos dan los valores de seno, de coseno que es el que nos importa y de tangente, por si tenemos que utilizar algunos de esos 3 que como ya vieron, si lo vamos a utilizar el coseno de 60 grados es lo mismo que 0.5 y 0.5 sabemos que en fracción es 1 medio, entonces vamos a utilizar fracciones para que sea más práctica la solución, ¿sale? Entonces, a cuadrada es igual 5 al cuadrado, 5 por 5 son 25, más 7 al cuadrado, 7 por 7 son 49, ¿sale? Aquí tengo que multiplicar menos 2 por 5 por 7 y por el coseno de 60 grados que ya quedamos que es 1 medio porque 1 medio es lo mismo que 0.5, ¿vale? Ahí está, entonces ahora vamos a resolver estas multiplicaciones porque recuerden que en la jerarquía primero se hacen las multiplicaciones y después se harán las sumas y las restas entonces, a cuadrada es igual a 25 más 49, ¿de acuerdo? Luego aquí tengo una multiplicación donde en esta multiplicación menos por más menos, por más menos, por más menos, por más menos entonces me va a dar negativa aquí, ¿de acuerdo? Y entonces reviso, si soy muy observador al multiplicar 2 por 1 medio, 2 por 1 medio es 2 medios o lo que es lo mismo, 1 entero y ya nada más multiplicaría ese 1 por 7 que son 7 y 7 por 5 son 35 lo puedo hacer de esa manera, si no, simplemente hago toda la multiplicación normal 2 por 5 son 10, 10 por 7, 70 y 70 por 1 medio son 70 medios y 70 medios, 70 entre 2 me da 35, ¿sale? De alguna u otra manera lo tengo que hacer, ¿bien? Tengo entonces esta operación, tendríamos entonces que a cuadrada es igual 25 más 49 son 74, ¿de acuerdo? Y a ese 74 le voy a restar 35, ¿vale? Entonces resto 74 menos 35 y eso me da 39, ¿de acuerdo? 39 Y entonces ya casi tengo el valor de a, lo único que me falta hacer es este cuadrado que tiene la letra a lo tengo que pasar como raíz cuadrada al otro lado para tener finalmente el valor de a despejado por lo tanto el valor de a va a ser igual a la raíz cuadrada de 39 y esa es la respuesta correcta la carretera que va a comunicar la ciudad b con la ciudad c va a tener una longitud de raíz de 39 kilómetros porque recuerden que estamos hablando de kilómetros entonces esta es la respuesta correcta que se encuentra en el inciso b